Se habló de haber identificado algunas cuestiones como hidrocarburos y algunas otras cosas que son importantes y que por supuesto representa una sanción, me queda claro, importante para... ¿Eso fue en el agua, los hidrocarburos en el agua? Sí, tiene que ver con hidrocarburos concretamente en el agua y bueno, pues esto tendríamos necesidad por supuesto de informarnos. ¿Y esto cómo afecta la presencia de hidrocarburos y otras sustancias? ¿Cómo afecta directamente a la población, al medio ambiente? Bueno, recuerden que es un cuerpo de agua, recuerden que mucha de la gente, un número importante... ¿Se acuerdan de la Secretaría de Salud? Sí, con mucho gusto, recuerden ustedes que mucha de la población accede al agua de este cuerpo federal, ya sea para el tema de la agricultura, incluso para actividades domésticas y por supuesto que hay la presencia de contaminantes, esto representa un riesgo para la salud de la población. Oiga, ¿y eso también afecta directamente con la muerte de peces que se da cada año, más o menos por estas fechas? Decimos, yo he platicado que son distintos factores a analizar la muerte de los peces, recordemos que tiene que ver con un tema de oxigenación, pero tampoco se puede descartar la posibilidad de ingesta, en este caso de los peces, de contaminantes que pueden provocar la muerte, aunque muchas de las veces tiene que ver con falta de oxigenación, porque el nacimiento de los peces, de los peces particularmente me refiero al río Lerma, viene directamente de la presa Solís, ahí hay un nivel de oxigenación muy importante, a la hora que baja se encuentran no solamente con baja oxigenación, sino al mismo tiempo contaminantes que pudiera provocar... Señor delegado, ¿está verdadero que se van a entregar ya los resultados en esta...? Lo mencionó ahorita la subsecretaria. ¿Pero cuántas acciones son? Ese es un tema que por supuesto lo habrá de saber la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Guanajuato, y que seguramente estará emitiendo... ¿Cuándo? Bueno, yo es justamente lo que platicaría en este momento con la subsecretaria. ¿Y por qué no darlos? ¿Todos no los tienen o qué pasó? No, sí, sí los tienen, claro, claro, seguramente los tienen, pero seguramente cuidan la parte institucional de la Conagua en el ámbito local para darlos a conocer. Y además de hidrocarburos...